Estas mujeres queretanas demuestran que la eficiencia es mucho, mucho más fuerte que cualquier prejuicio. Ella es María Fernanda y a sus escasos 20 años hoy es la mecánica encargada de dirigir W Racing Point Garage, el primer taller mecánico en México dirigido y operado en su totalidad por mujeres. Siempre me ha gustado, siempre, toda la vida. Desde chiquita acompañaba a mi papá a los talleres, mi papá compraba coches clásicos y los arreglaba, entonces yo siempre estaba pegada con él. W Racing Point Garage en Querétaro es el taller que le abrió las puertas a María José y a otras dos mecánicas, quienes diariamente demuestran que las mujeres le saben a la mecánica y hacen las cosas muy bien. Unas chicas que entrevistamos son mecánicas y les daban la oportunidad de trabajar administrativamente, no dentro del taller. A pesar de ser considerada una profesión exclusiva de hombres, el taller ha sido bien recibido por los múltiples clientes que las visitan. Por parte de los clientes se van muy satisfechos por la calidad de trabajo que se les hace. Como parte de la iniciativa se busca brindar oportunidades laborales a las mujeres que egresan de la carrera en ingeniería mecánica en el Estado, quienes encuentran muy pocas oportunidades para desarrollar su profesión. Para Imagen, Ricardo Sánchez.